Viernes de grandes noticias. La FIFA eligió este viernes al Perú como sede del Mundial de Fútbol Sub-17, a desarrollarse a mediados del 2019. La decisión se tomó en Bogotá, donde se lleva a cabo la sesión número 6 del Consejo de la FIFA. Felicidades, dijo el presidente de dicha institución, Gianni Infantino, en una rueda de prensa al término de la reunión. Esta será la segunda vez que nuestro país organizará el Mundial Sub-17. En 2005. Hace más de 10 años, también lo albergó. México se proclamó campeón del torneo en aquella oportunidad. De esta manera, el Perú será sede de dos importantes eventos deportivos en 2019. Además del Mundial Sub-17, tendrá los decimoctavos Juegos Panamericanos.